¿Por qué utilizar la digitalización en el medio rural es ponerse en el mercado nacional e internacional? Es así de simple, sencillo. Apuntándose a este asesoramiento que se da a través de esta aplicación, que es importante, es algo que no es opcional, es algo que es imprescindible y que en estos momentos es absolutamente necesario. Gracias.